Las declaraciones del legislador Albi Osir excedieron durante una audiencia en la Cámara de Representantes, en donde se habló de las causas de la migración hacia Estados Unidos. Algunos analistas opinan que las acciones del presidente Bukele no abonan a la buena relación entre Estados Unidos y El Salvador. Se trata de un patrón de conducta recurrente del presidente. Yo lo califico como el error de política exterior salvadoreño más trascendental de las últimas décadas. Según el analista, debe buscarse una rectificación de las relaciones diplomáticas. Se le ha indicado al presidente que la política exterior no es un juego. Debería ser más prudente Bukele a la hora de emitir estas declaraciones, sobre todo con funcionarios de ese país en donde está prácticamente por lo menos una cuarta parte de la población del país. Lo que es inaceptable es que el presidente Bukele siga taladrando esta confianza, no solo por los choques con los congresistas, sino por respeto al pueblo salvadoreño y a nuestra diáspora, además de dos millones de salvadoreños en los Estados Unidos. La Voz de América pidió una reacción tanto a Presidencia como a la Cancillería de El Salvador, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.